Hola que tal muchachos, espero que ustedes se encuentren de la mejor manera posible porque en este nuevo video señores les traigo las mejores versiones de la aplicación de seguridad que ustedes pueden instalar en sus dispositivos de Xiaomi, Redmi o Poco ustedes saben de que duró bastante, bastante tiempo en determinar una versión específica de la aplicación de seguridad la cual recomendarles, porque no me gusta recomendar una nueva actualización porque simplemente es una nueva versión no todas las nuevas actualizaciones terminan siendo mejores que las versiones anteriores por lo tanto he determinado algunas de estas que te voy a compartir para una mejor autonomía de batería otras para un mejor rendimiento y reducción de calentamiento y así por el estilo así que vamos a empezar una vez porque va a estar muy interesante y en la descripción de este video vas a encontrar todos los links de descarga todos los recursos necesarios, los complementos y algunas otras cosas más además de que vas a encontrar un botón de me gusta que ya te pido encarecidamente ya que lo revientes con tu fuerte like, ya que sabes que de esta manera pues nos apoyas bastante para acá como puedes ver tengo varias nuevas actualizaciones de las aplicaciones de seguridad todas son globales exceptuando la última que es la 6.2.9, una versión china que también te voy a dejar el link de ese video en el caso de que te la quieras instalar y probarla no es lo mismo señores compartir una actualización que recomendarles es muy importante tomar eso en cuenta ya que por acá compartimos actualizaciones porque muchos de ustedes son probadores y les gusta actualizarse y probar las nuevas versiones y todo lo demás así que vamos a empezar con lo importante y lo que te interesa en este video ustedes recuerdan de que hace pocos días o más bien poquitas semanas Xiaomi pues liberó porque no nos envió a todos mediante el actualizador del sistema de las aplicaciones más bien estas dos actualizaciones globales la 6.2.1 y la 6.2.2 global de la aplicación de seguridad que he llegado a la misma conclusión que la mayoría de ustedes en las cajas de comentarios señores de que estas dos versiones aparte de integrarnos y actualizarnos el Game Turbo con una nueva UI muy bonita la verdad que yo sé que ustedes ya la conocen señores aunque a ustedes activen el modo rendimiento del Game Turbo ahora van a notar una reducción de calentamiento señores increíble por lo tanto ahora a un poco más de largo plazo pues no van a tener reducción pues acá de rendimiento el dispositivo porque calentamiento ya se ha reducido con el modo performance incluso señores utilizando el Game Turbo ahora el dispositivo se calienta menos con estas dos nuevas actualizaciones pero referente en cuanto a la autonomía de la batería y pues si son solventes ambas no son iguales que estas dos que están por acá la 6.1.6 y la 6.1.8 global que ustedes saben de que no están tan actualizadas con respecto al Game Turbo o al Game Space pero señores tienen una excelente autonomía y rendimiento de la misma de lo que vendría siendo pues la batería por lo tanto estas dos actualizaciones son recomendables por esto la 6.1.5 va bastante bien claro que sí incluso la 6.1.6 utiliza los mismos algoritmos y todo lo demás pero muchos de ustedes ya tienen como versión base la 6.1.6 y la 6.1.8 dependiendo cuando fue la última actualización oficial que ustedes recibieron pues de MIUI 3 en sus dispositivos ya que estas versiones a muchos de ustedes se le han vuelto versiones base por lo tanto muchos han comentado que después de actualizar la última versión de MIUI 13 el rendimiento del dispositivo pues ha mejorado en cuanto a la autonomía de la batería así que pues si quieres que tu batería dure más pues actualiza o instárate la 6.1.6 o 6.1.8 global y si quieres una reducción de calentamiento y un mejor performance de los juegos pues mediante el Game Turbo o el nuevo Game Space instárate la 6.2.1 es la que más recomiendo o también la 6.2.2 en el caso de que quieras probar algo adicional ya que pues con la que me he quedado luego de haberla probado es la 6.2.1 que me da un poco más de autonomía de batería me dura un poquito más, algunos 20 minutos ya que mis pruebas pues para determinar el rendimiento y la autonomía pues son muy pero muy complejas duro mucho más de una semana y utilizo dos dispositivos de manera personal para poder llevarlas a cabo y pues se vuelve algo complejo así que señores ustedes van a tener todos los links de descarga en la descripción de este video y en la caja de comentarios comentenme su experiencia luego de actualizar cuál ha sido tu mejor aplicación de seguridad que pues ha probado en tu dispositivo y recuerden señores con respecto al Game Turbo o al Game Space con esta interfaz muy pero muy actualizada recuerden instalar el complemento del servicio del sistema les voy a dejar el link de descarga directa en la descripción de este video la versión global específicamente 9.11.06 muy pero muy importante y si quieres tener los ajustes adicionales de las opciones GPU también te voy a dejar un video en la descripción de este mismo para que la puedas obtener de una manera muy fácil y sencilla sin computadora y sin nada así que señores sin más nada que agregar espero que este video te haya gustado no olvides dejar tu fuerte like compartir con tus amigos compartir esas actualizaciones si quieres hasta los links solos pues para que puedas obtener una mejor experiencia así que señores me despido SolverGadget un fuerte abrazo y recuerda de que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video